Igualmente Jorge Estoy en partida Estoy en partida Vamos Pablo Es que la sotea es muy fea Jorge, te estás hablando Fabián Yo no he dicho nada Yo no estoy fea aquí Jorge Pero te tenemos Aparece que decir una cosa Aparece que decir una cosa Jorge, igualmente me ganaste Porque la escopeta que tenía Comparado con la mía no era nada Allá está llegando Quiso sí 28, un tío Vale, tío es malo No es malo, básicamente Estoy viendo No sé lo que es Como se come esa verga Tienes un barrette ahí Jorge Vamos para poder robar Él está rico Escucha la que está arriba corriendo Adiós Mi madre, solo para que le digas hola Vamos Le da un mano como el culo ¿Y por qué? Pero esto es morir Uy, está Jorge lo que te dije Pues entonces Me mataste porque la gente que tenía Estoy incorporada con la mierda que tenía yo Que era una tóctica Tía, un pibe Vale, vale Pero dejen de llorar ya No, yo no he dicho nada Pero si te Que da igual Pero si igualmente Entre, a ver Tres están muy claros en el clan Pero para jugarlas todas Pero luego Hay uno Que tiene que ir rotando Para que jueguen todos Como digo yo En modo carrera Las rotaciones son importantes Pongo a lanzadera para el punto Está tomando por culo Y paso a ir a pato Pablo, vete a coger el teléfono Pues cagate en todo lo que diga Las pruebas y punto ¡Payaso de mierda! ¡Payaso de mierda! Te parto las piernas Subnormal En mi caso hay mucha violencia Ya vamos a acabar Tú eres tonto Que acaba de decir Que gano una partida en solitario Dislexico ¡Ah! Tú eres tonto Es que eres gilipollas ¡Eres tonto! Tú eres gilipollas Y yo no puedo ver que es tonto Nada Eres tonto Yo qué sé ¿A quién estás viendo? Te rompió Eres gilipollas Vale Yo qué sé ¿Pas tú la rompiste? Hay un escudo Opa, no, ni un escudo Abuela Ah, bueno, tengo uno Me lo puedo tomar tranquilamente Otro, tú, Jorge Parece que no se le rompió Vamos, arena Arena tiene que ver Gente por cojones Hostia, me disparan Muerto ¿Lo guardaste? Sí No, 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 no Me reviento Jorge, tienes ese escudo de mierda Y tú también Nos vamos a lanzadera Tengo dos más Que no Vamos a morir Cabrón, aquí yo estoy Tengo una vida No No Eh, pongo a lanzadera, eh Nos vamos Pues estamos Ya nos fuimos No Aún Aún 95 Mangel, yo no estoy peleando Yo me voy para aquí atrás Yo me voy para aquí atrás Con Mangel, mejor Uff Magna acelerar bus Hijo de puta Auto 95 Mangel, si no has disparado ¿Qué? Si no has pegado Si no has disparado Ay Hostia, me rosa Buah Mira, mira, mira Mira, mira Toma Y yo a quemate Si me disparé Eh, bien Hostia, hermano Estamos sacando una buena partida Eh, pongo a lanzadera Pongo a lanzadera Pongo a lanzadera Que no, tranquilo Cuida por izquierda A la izquierda Tienes otro botiquín Vamos, comina Ah, si, tome Pasa Dime, dame una lanzadera de esas, por favor Dime, mira lo que te puso cuando pueda Dame una lanzadera para no ir Toma Gracias Pero esparen, hijo de puta Cúbranme Estamos aquí Tranquilo Tienen balas de fusil Que va Hostia ¡Costate, constate, 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 constate ¡Revíbelo tú! ¡No, Joder, constate! Vale Vale, vale Tranquilo Joder, man Es que ¡Hostia! ¡Que vienen! ¡Ah, no, no, no! No saben que estamos No saben que estamos aquí Podemos aprovechar que uno esté quieto y tal Son los últimos, eh Jorge, hay uno que se está moviendo quieto 56 Uno sin escudo blanco Vale Hay un tío que está blanco Es ese, es ese Cuidado, cuidado, cuidado Pero cúbre este hombre A mí me la come Yo voy con la vida Disparale, Jorge Dale caña, dale caña, dale caña Está un toque, está un toque, está un toque, está un toque Bueno, me voy a curar Mangel, ¿tienes botiquín? No No tiene botiquín Lo que tiene es un mini escudo No, a mí ni siquiera me lo tengo yo Jofre Jorge, si tú tienes algo de cura Sí, botiquines Puedes hacerme uno Vale, vale Vale, nos quedan, nos quedan cinco, eh Uy Dale, dale caña, Jorge Dale caña, dale caña Dale caña Guillermo mató uno Muerto Vale Alguien tiene balas de fusil Urgente, no tengo Sí, yo, toma Vale, suelta, suelta Gracias, gracias Te dio trescientos y pico Vale, eh Vamos a ir acercándonos Nooo Pues sí, cabrón Nadie tiene, eh Vaso Vale, vale Hay uno por allí Hay uno por allí ¡Hostia! Cuidado que tienen doble barret Tienen doble barret Tienen doble barret Cuidado Y ustedes también tienen doble barret No, pero yo estoy en plan Sí, pero yo no tengo barret Hostia, hermano Entonces el único que tiene barret Es, bueno 22 a 1 23 Eh, viene uno Viene uno Viene uno Viene uno No, no Se va Se va Se va Le di 20 Mi madre Guillermo ¿Cómo vamos a hacer la falla? Vale Eh, son los últimos, eh Nos quedan tres Y son estos Ven, 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 ven Vengan pa' atrás, vengan pa' atrás 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 Joder, manja el tío No va a venir Joder, construye, 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 construye Joder, construye, construye Joder, construye, construye Cubre, cubre Que sí, que sí Venga ya Que se me buguea el juego Cubre, Joder, cubre ¿Quién tiene ventas a botiquines? ¿Venta a botiquines? Joder, si tiene botiquín Joder, dame uno Y, 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 y Escudo Toma, yo te puedo dar un mini Sí, pero quizás tengo uno Sí, es que no tengo más, tío Vienen Buah Vienen ¿Qué dices? Hacieron lanzadera Hermano Hermano, me cago en la Construye Joder, tío Mangel, pongo lanzadera Mangel ¿Dónde estás? Ah, no Que, que Mangel se Jorge, pongo lanzadera yo Ven pa' acá, Jorge La pongo yo, te dije Mangel, ¿dónde estás? Yo aquí Le tiramos al edificio Le tiramos al edificio Le tiramos al edificio No, 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 no No, no, no Jorge, ven pa' acá Ven pa' acá Me dispare Agachado Eh, Mangel, ¿tienes bala de escopeta? Sí, toma En serio Me encuentro en las car Y toma, y toma esto Ayuda, ayuda No, de eso no tengo Tengo Me vienen entre cuatro Vale, vamos con Joder Eh, botea uno Botea uno Botea uno Matea uno Muerto uno Muerto uno Yo voy a hacer presión ¡Hostia! ¿Y esa es la heredada, hermano? Son buenos, eh Sí, pero hay uno muerto ya, eh Me voy a bajar Jorge, me cago Mangel, me cago en tus bots Vale, tengo curaciones, eh Vale, quita Cuidado arriba Me tengo que curar, eh Vamos Sí Partida Me da 50, tío Vamos 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 Gracias.